Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy quiero presentarles de nuevo la privadita del boulevard. Se encuentra en la colonia Burgos, en Coautla, Morelos, sobre el boulevard que va hacia Ayala, Morelos. Por allí estudié el colegio. Y es un... estamos a unas siete cuadras del centro de Coautla. Es una zona muy, muy, muy agradable porque es una privadita. Entras por una rejita que solamente tienen acceso a los que viven en esa privada. Y la casa se me hace encantadora. La principal con su baño completo son dos habitaciones, pero créanme que está increíble. Y está en descuento. Si han visto, he estado subiendo casas que anteriormente he subido. Y voy a subir el video que ya estaba anteriormente, con un costo más alto, hoy dicen el video. Pero el precio de esta propiedad va a ser de 1.400.000 pesos. Excepción de derechos, nuestra etapa para crédito. Y créanme que está muy bonita esa casa, muy, muy bonita. Ya saben, 1.400.000 pesos la privadita del boulevard en Coautla, Morelos. Muy cerca del centro. Gracias, vean el video y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy les quiero presentar una propiedad en Coautla, Morelos. Tiene una ubicación espectacular. Pero no sin antes comentarles, por favor, que se suscriban a mi canal, que le den like. Es una sola planta y el precio está realmente increíble. Por favor, suscríbanse, suscríbanse, compartan el video. Y les comento. Esta propiedad son 242 metros cuadrados de terreno. Y 130 metros de construcción. Pero tienen un espacio realmente increíble. De este lado tenemos lo que es la sala. Los techos, si ven, son altos. O sea, el comedor de este lado. Y la cocina por acá. Permítanme. Vean, todos tienen ventilador. Tiene ventilador. Y de este lado está la cocina. En esta parte de acá está el perrito, pero tiene una bodega. Tiene un lugar de lavado. El perrito y una bodega. Y vamos para la parte de las habitaciones. Digo, tienen su paso de servicio de este lado. Aquí adelante se puede poner una alberca. Tiene todos los servicios, que es una gran ventaja. Pasamos. Esta habitación me encanta porque tiene baño completo. Y vean el clóset. Está súper gigante. Y tiene su baño completo. Que es una ventaja. Tienen la siguiente habitación. Y aquí la segunda habitación. También de muy buen tamaño. Con su clóset. Caben dos. Aquí tienen dos individuales. Pero sin problema cabe una king size. O una matrimonial. Y tiene un baño. Súper, 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 súper amplio. Para la área social. Y ahí estoy yo. Amigos. A ver, permítanme. Vamos a salir. Y les enseño el paso de servicio. Para que conozcan esa parte. Digo, los techos son muy altos. Muy, muy altos. Las habitaciones son bastante amplias. Son las habitaciones. Se puede construir todavía en la planta de arriba. Sin ningún problema. Espacio de sala, comedor. Es un muy buen tamaño. Tienen agua, luz y drenaje. Aquí su terracita para estar por las tardes. Gran espacio para alberca de este lado. Y el paso de servicio. Que nos lleva a la bodega de atrás. Y aquí está la bodeguita. El de lavado. Y el perro. El costo de esta propiedad, amigos. Tiene un costo de 1.500.000 pesos. Es sesión de derechos. Estamos en una privadita. Que es la ventaja. Es una privadita. La zona me gusta mucho. Este es el boulevard que lleva para el colegio Teresa Martín. Les digo, es. Aquí está la privadita. Es muy, muy, muy buena opción. Y tienes bastante espacio. Aquí yo pondría una alberquita. Tienes aquí para árboles frutales y demás. O en la parte de atrás cabe perfectamente una alberquita. Ya tienes cimentación para una segunda planta. Sin ningún problema. Agua, luz y drenaje. Y, pues bueno, amigos. Ya saben, mi nombre es Rodrigo Gaya. Por favor, suscríbanse. Dejenme en los comentarios que les parece la propiedad. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.